Que empiece, que empiece, muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre tal vez el equipo más innecesario que ha sacado la consola de Playstation, bueno aparte de eso Justy que vimos en la Play 3 que parecían dirlos, que no los tengo por aquí de repente alguien se lo metió en el culo, no sé, muy buenas, como están, hoy día vamos a hablar sobre el PSVR2 el Playstation VR número 2 que saldría para Playstation 5 y tú dirás, que es esa huevada men, no sé que chucha es, pero bueno, yo te digo que carajo es se acuerdan cuando salió, creo que hace 4 o 5 años atrás, el PSVR, o sea el Playstation VR o sea, como será de inútil que no lo he sacado ni siquiera para mostrarlo porque me da pinche huevo de después volverlo a meter a la caja, si, lo voy a poner aquí, esta cosa de acá inclusive voy a hacer una super captura, para que sepan de que chingado está hablando pues estamos hablando de esto men, de esta cosa de acá, que se vendría la versión para Playstation 5, una versión más fácil, una versión que no te va a doler la cabeza ni nada pero, para que sacar otro PSVR, o PS, bueno, esta mierda de aquí, parte 2 si la parte 1 no salió muy bien, el único juego decente para esta consola VR fue el Resident Evil 7 y uno de... y Rocky, uno de boxeo y nada más los demás estuvieron decentes, decentes y por no decir una gran cagada ahora, ¿cuánto valía ese hermoso headset ahí para la Playstation 4? bueno, esto huevada valía entre 300 a 450 dólares, casi una consola y la gente, bueno, yo lo compré, porque dije, pues bueno, vamos a hacer una oportunidad al VR de Playstation, que se viene un buen nuevo juego, yo que sé y al final lo usé solamente una vez para jugar Resident Evil y la otra vez random para ver pendejadas ahí y nada más, no hubo nada bueno claro, y aparte a la comunidad, no le llamó mucho la atención los juegos que sacaron para VR pero claro, ahora se viene la versión número 2 para Playstation 5 no hay mucha información ahorita aparte, y lo que yo quisiera es cuando van a sacar las expansiones para la Play 5 un algo que sea oficial y legal y no me bombe la consola y se vaya a la verga es lo que estoy esperando ahorita, pero bueno por el momento no hay más detalles sobre esta PSVR 2 bueno, la Playstation VR 2, porque así se le llama pero hay algunos datos confirmados, como dice acá a ver, le voy a leer esta huevada Playstation ha anunciado que está trabajando en una nueva versión de su casco de realidad virtual la Playstation VR y esta es para la Play 5 el Playstation VR 2, como podría llamarse se confirmó oficialmente en febrero del 2021 en una publicación de blog escrita por el vicepresidente señor de planificación y gestión de plataformas de Sony Derati Entertainment y de Aki Nishino aún no hay fecha para ello pero aquí está todo lo que debemos saber hasta ahora de la PSVR 2 entonces decir, Tuxa, ¿por qué tanto hey? no es hey huevón, es que tenemos que aprender y darnos cuenta de que la gente no quiere jugar VR la única gente que tiene VR es gente con plata y el único equipo decente para VR está para PC es la verdad, para PC bueno, voy a leer esta huevada para reírnos un rato como se dijo anteriormente no hay fecha establecida para el lanzamiento de nuevos auriculares de Playstation VR de hecho, todo lo que sabemos ahora es cuándo no se lanzará todavía hay mucho desarrollo en marcha para nuestro nuevo sistema de realidad virtual por lo que no se lanzará en el 2021 dijo Nishino en su publicación de blog sin embargo, en el 2022 parece una apuesta segura ya que también confirmó que los desarrolladores ya están trabajando en proyectos para él queríamos proporcionar una actualización temprana a nuestros fanáticos ya que la comunidad de desarrolladores ha comenzado a trabajar en la creación de nuevos mundos para que los explore en realidad virtual agregó ahora ¿qué pasará con los que tenemos el PS Playstation VR de Play 4? ¿funcionará para Play 5? ¿habrá de repente que comprarle algunos cablecitos o algo? no lo sabemos o sea, ¿hemos gastado 400 dólares por las huevas? o de repente tú que empiezas a comprarte una Playstation VR ahorita estás ahí darle a punto, darle click al checkout de Amazon ¿tú sabías de esta huevada? pues espérate, hay más info la tecnología de Playstation VR todo lo que sabemos en este momento es que los nuevos auriculares prescindirán de la unidad de procesador francamente incómoda tendrá un solo cable para conectarse directamente a la Playstation 5 o sea el Playstation VR para Play 4 era un chingo de cables o sea, yo recuerdo que era un chingo era un dolor de huevos pero al parecer ahora va a ser solo un cable ¿qué pasará con los demás? ¿acaso estamos hablando de una transición de cable a wireless? ¿es bueno hacer ¿es bueno tener un headset wireless? ¿alguien que me lo explique? ¿en ese caso mejor puta, agarro mi teléfono y estoy así jugando wireless? o sea no entiendo no entiendo no entiendo ¿qué se hace? ¿cómo va a ser? pero bueno controlador de Playstation VR 2 se enviará un nuevo controlador de realidad virtual con los últimos auriculares prescindiendo de los controladores MOV utilizados con el original el controlador MOV ¿no se acuerdan? era esa huevada que parecía un dildo una pinga y a esa huevada ya no va a estar al parecer que incómodo cantos chistes negros han hecho con ese control pero bueno según Isshino tendrá una mejor ergonomía e incorporará alguno de las características clave del controlador de Playstation 5 DualSense esperamos que eso signifique retroalimentación háptica y tal vez un disparador adaptativo actualizaremos tan pronto como sepamos más sobre el Playstation VR 2 pues eso es lo que la gente ahorita está hablando y eso es lo que la gente ahorita también le está mostrando su incomodidad y también ayudando a aquellos que de repente ah pues me voy a comprar el Playstation VR ojo antes de comprar el Playstation VR 2 había el número 1 y mira lo que pasó hubo juegos si juegos mediocres algunos decentes y solamente 2 pero 2 buenos y ahora antes de gastar tu plata antes de gastar 400, 500 baros no me acuerdo cuánto costó esa huevada pues debes pensarlo muy bien mejor me compro otra consola en vez de comprarle el Playstation VR el precio cuánto va a costar esta huevada lo más probable que cueste 400 a 500 dólares recuerde que va a ser ahora wireless yo prefiero el cableado la verdad para el tipo de huevadas es cableado wireless ya te dije teléfono ahí está todo huevón ok pero eso es lo que está pasando ahorita en el mundo de los videojuegos con esto del Playstation VR y pues la banda está hablando pues ustedes qué opinan están de acuerdo con eso o mejor yo me despido gente mis redes están abajo like ayuda bastante se van a comprar esta huevada lo que tiene el Playstation 5 yo la neta no me lo voy a comprar porque es una pérdida de dinero y aparte pues tengo el Playstation VR ahí estancado o sea ni siquiera para jugarlo eso sí esperemos que al menos la consola de Playstation 5 y la gente de Sony saque adaptadores si van a sacar juegos nuevos adaptadores para que los Playstation VR de la Play 4 al menos caigan aquí ahora falta que digan no la tecnología que la puta madre que la Playstation 5 que no hay adaptadores por favor por favor la gente de Xbox se ha hecho un chingo de adaptadores y todo corre bien que le cuesta a Sony la puta madre bueno un abrazo cuídense tengan un excelente día y ustedes y yo nos veremos obviamente hasta la próxima ya saben siganme en mis redes homosexuales saludos bye